Por favor, déjenme escuchar. Va a tener que golpear a todos yo. Mari, por favor. Bueno, Kike, tú estás diciendo que exhibirte y todo. Y tu foto de perfil de la página de Facebook, ¿cómo es? Con traje baño, ¿no? Y estás enseñando tu cuerpo. Es una competencia. Competencia fitness profesional 100%. ¿Por eso? Ay, sí, para una tesis y me encuero. ¡Oh, no! ¡Ni siquiera de la gente! ¡Es no de la gente! ¡Es no de la gente! ¡Es no de la gente! ¡Tú también modelas, ¿no? ¡Tú también modelas, tú también modelas! ¡Yo soy mi modelo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Es una persona que es eso, Mari! Señor Chabana, perdón. ¡Ah, eso se me cae! ¡Perdón, perdón! Eso ya es una agresión directa contra las chicas y a las chicas hay que respetarlas. ¡No me cuero! ¡Ay, exactamente! ¡No, esas cosas no son las mujeres! ¡No te sorprende! ¡No te sorprende a tu forma! ¡Una cosa, Kike! Estás pluralizando. ¡Estás pluralizando! ¡Una cosa, Kike! Es decir, lo que uno piensa, lo que uno siente y otro es fatal al respeto a una dama. ¡Pato! 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 A ver, ¿por qué hace ratito... Y yo quiero decir aquí... No le estoy faltando al respeto a una dama. Yo respeto si ella se encuera, si ella no se encuera. Adelante para mí... ¡Esto es lo correcto para una dama! ¡Pato! ¿Por qué hace ratito que Marcelo...